La reflexión del padre Roberto Pini se ha convertido en una constante en este programa de Simplemente Corrientes. Pero antes de escucharlo, le decimos feliz cumpleaños este 5 de julio a Estela Palacio de Santín, a Facu Pérez Otaca y el día 6 hacemos lo propio con Emilio Menace, Griselda Feyen y con Jesús Maffei. Ya nos encontramos iniciada la novena en honor a nuestra madre que es la patrona de Corrientes, del arquidiócesis y justamente la ciudad tiene esta parroquia y esta parroquia ha sido creada con el fin de que aquellas personas que no puedan por situación social o por cuestiones de salud no puedan peregrinar hacia el santuario de Itatí puedan tener un lugar donde rendir justamente honor a nuestra madre bajo esta advocación. Esa es la finalidad con la que en aquel entonces el arzobispo de Corrientes, Monseñor López, ha creado esta parroquia bajo el título Nuestra Señora de Itatí. Ya la novena ha comenzado, la cual tiene el lema que como comunidad lo hemos elegido y donde le pedimos que María nos ayude a descubrir la ternura de Dios. Como decíamos en el programa pasado, estamos transitando el año de la misericordia, un año donde tenemos que redescubrir justamente el don de la misericordia de Dios para con nosotros y como decíamos, esa misericordia que se hizo plena, se hizo cercana, se hizo visible en la persona de Jesucristo, su Hijo, aquel que se hizo carne en el vientre de María. Como va a decir el Papa Francisco en la bula de convocatoria a Misericordius Bultus, en el número 24, donde justamente dice al finalizar esta reflexión, elevemos nuestro pensamiento mirando y contemplando aquella que de un modo particular vivió en su vientre, es decir, porque el verbo se hizo carne, en su vientre el misterio de la misericordia. Quien mejor que ella, como así en el umbral de las puertas de Isabel, canta las misericordias de Dios cuando dice Dios extiende su misericordia de generación en generación. Por eso te invitamos todos los días a que participes en la novena, en honor a nuestra madre, y recordar también que misericordia significa tener la actitud de la que tuvo el samaritano frente al hermano. Es aquel que se detuvo, se bajó, lo miró, lo curó, lo vendó, lo cargó y lo cuidó. Siempre cuando hablamos de misericordia también surge otro planteo. ¿Qué pasa con la justicia? La misericordia nunca anula el acto de justicia. El mínimo de misericordia, va a decir el Papa, es la justicia. La plenitud de la justicia es la misericordia. Es aquella que ayuda a que tengamos una mirada mucho más global de la realidad y no nos quedemos solamente en lo particular. Pero siempre para que la misericordia sea plena también tiene que existir el acto de justicia. En este contexto pidamos a María de Itatí que nos ayude justamente a caminar como pueblo correntino bajo su mirada y su protección y sobre todo que aprendamos a vivir en la verdad y sobre todo que aprendamos a ser un pueblo justo, porque aquel que vive en la justicia es el que alcanza la salvación de Dios. Que Dios te bendiga, que tenga una buena semana. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.